¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hechizos! ¡Electro! ¿Se lo mandamos al otro? ¡Venga, al aniquilador! ¡Venga, tenemos límite! ¡Corto cruzado! ¡Venga, pues a este! ¡Venga, acto seguido! ¡Y free! Do your thing Invocaciones Las invocaciones son poderosas entes capaces de prestar su apoyo en combate Una vez invocadas, lucharán junto al grupo hasta que se vacíe su barra Las invocaciones participan en el combate con una estrategia independiente pero puedes ordenarles que ejecuten ciertas habilidades que consumen segmentos de la barra de BTC de los miembros del grupo Además, cuentan con habilidades especiales devastadoras que se desatan justo antes de desaparecer el combate Muy bien Bueno, ya tenemos que dejar a KD Vamos a meterle un electro a este Eso es Y vamos a hacerle... eso ¡Ahí! ¡Madre mía! ¡Mira ahí! ¡Qué ostia se está pegando! ¡Como panes, chavales! ¡Como panes! ¡Venga, toma un electro que te va a encantar! Y... ¡Abrida de invocación! ¡Caída carmesí! ¡A ver! ¡A la aniquiladora! ¡Que le tenemos tocadito! ¡Venga! ¡Venga! Vamos a meterle... ¡Audacia! ¡A este! ¡Abrida de invocación! ¡Caída carmesí! ¡A este! ¡Ya está! ¡Vamos a seguir ganando lejos! ¡A la aniquiladora! 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 ¡No, no estoy en el hornet de la nesta! Sabes lo que quiero Un segundo duro, solo los dos de nosotros The engine roars with excitement. It hungers to be set free! Fall back. Right. C'mon. Muy bien. Vamos a hacerle una carga perforante para que se relaje un poquito. Vamos a meter una carga. Yo también tengo rayo, ¿eh? Eso es. Muy bien, campeón. ¡Levanta! ¡Levanta, Claude! Eh... ¡Ago gafia! ¡Venga! Vamos, a todas las Echate una ultra poción Mejor así Eso hay que evitarlo Pero es que no A ver... Echate una cura Vamos, levanta, Claw Carga perforante Vaya, parece que nos han mordado los dos ahí, eh Echate una ultra Vamos, levanta Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Ahí está Cuidado, que me ha dejado gritando Aguanta, aguanta Vale, echate una ultra rápido Eso es Eso es Bien Si eso hay que esquivarle Carga perforante Ahí El límite Y encima vulnerable Vale Fua No 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 OK We really must do this again Until then, try not to die I'll see you on the road my friend ¡Ahahahahahahaha! ¡Ahahahahah! ¡Wooohoo! ¡Helio! ¡God damn it! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuente al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Coscríbete al canal! El Vecho va a ser bien, pero no es si no se van a hacer preguntas. ¿Y quiénes son? Los primeros invitados de la fiesta, una nueva avalanche, nuestros amigos más hermosos de la antigüedad. Siempre es su camino o la calle. Llegaron, han sido un gran dolor en la cabeza. Hasta ahora. Entonces, ¿por qué están aquí? Mejor. Mejor. Nosotros hemos estado en las luces desde que nuestra caja se llamó tan extrema. Pero ellos son los que corren con milspec gear. Donde es, ellos cortaron un negocio con Wutai, prometedan ellos toda la materia en Midgar, aparentemente. ¿Crees que hay una verdad para eso? Me diga. A veces, creo que somos los únicos que han pensado que la guerra es over. Ok. Misión completa. Vamos a hacer nuestro camino a la ciudad. Bien. Vaya, vaya, qué sorpresa. O sea, que hay otra división de avalanche también. ¡Ja! Tú sí que no me lo esperabas. Entonces, ¿no vamos a esperar por Wutai? Si estuvimos corriendo o volvamos, solo se quedó obsesionado. ¿Por qué es eso? Porque es un soldado que no lo entienden. Pero te diré que estás preocupado de eso, ¿no? Venga, le sigo. Vámonos por aquí mejor. Y ahorita por mí. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Vamos? Yo, mi trabajo mucho más fácil, pero... Espera, ¿dónde está Wedge? ¡Wedge! ¡Esto fue cerca! Vamos a ir. ¡No! ¡Hom. ¡ah, maravilloso! ¿Cómo estás? ¡Cą mir toca! ¡Vamos, hermano! ¡Ah! ¿Vale? Déjame ver... ¡Ah! ¿Nos estamos haciendo esto aquí? ¡Esto es... wow! ¡Hm! ¡You guys are the worst! ¡Huh? ¡Your ass es bien! ¡Muy bien singed, pero la única casualidad es tu underwear! ¡Esto es como una bruja o una maldita burn, al menos! ¡Ah! ¡Now eso fue un golpe de golpe! ¿Es eso un rostro que espioné? No está seguro aquí. Debemos ir. ¡Copio eso! Vale, vuelvo a la barrera del sector Sidney, por aquí. ¿Y cómo regresamos a los swans? ¡Ja, ja, ja! Con un pequeño truco, he estado llorando de probar. Sidney se entera de lo de SINRA. Está más empanado. Tengo mucho interés en saber cómo será el tema del edificio SINRA. ¡¿Eres? No, no realmente. ¡Yende, no pienso que el H.C. se estén de la noche de todas las noches! ¿Es un error? ¡No hay un error! ¡Es un error! ¡No hay un error! ¡Eres! ¡No hay un error! ¡Por tu asunto de vuelta! ¡Hasta la falta de compilación! ¡Para tu asunto de vuelta y permanece en casa! ¡Soy un error! ¡Incruz, ¡no hay un error! Vale. Me ha quedado atrás la cosa, ¿no? Sí, señor Weds, también. Seguimos allí, sí. Sí, la culpa de ellos de Butai. A ver. La especial de Vika. Este solo piensa en comer, el Weds, ¿eh? Mira. ¿Algo interesante? Nada, vacía. Sí, he visto la batería, pero voy a coger esto primero. Resucitadora, anda. Eso viene muy bien, mira. Debería estar alrededor de aquí. Bingo. Me he pensé que mi padre lo hizo mal, pero no. Están aquí, justo como dijo. Parachutes? Sí. ¿Qué significa, me he pensé? 50-50 son muy buenos odds, si me preguntes. Esto va a ser divertido. ¡Ah! 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 Gracias, chicos. Me agradezco súper bien que vengan a mi camino. Y como dije antes, me agradezco si te quedaste entre nosotros hasta después de la misión. No quiero... complicar las cosas. Claro. OK. ¿Quién está listo para ir? Me. Me. Hey, Cloud. You let him down gently, ¿vale? Yep. Wait. I almost forgot. One more thing. Whoa. Stop it. What in the hell are you trying to... Easy. You'll make us fall. Not if you do first. Swing by my place after. So I can pay you in full. No! 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 Wait! Give me a minute. No. Why you have to be such a hard-ass, bro? I ain't your bro. Huh? Ah! 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 I wish I could have done more. Just got hurt. You did enough. You took one for the team. Be proud. Yeah? Yeah! Feels like we're flying high these days. Now, more than ever. He's a keeper, all right. Yeah. Together, we can take on the world! I'll head home on my own. After all, I'm only a little sore. It's cool. We'll go together. Aw! Thanks, bro. Cut that out. This way. I think Jesse and Biggs made it back soon. Acompaña a Witch. Bueno, primero vamos a dar una vueltecita por aquí. A ver si hay cositas. Y esto, ¿dónde nos lleva? Vale. A ver qué pasa si me meto por aquí. A explorar. A ver. No hay nada. Mira, cajas. Vale, una poción. Ahí volvemos a salir al mismo sitio. Yo voy al sentido contrario. Seguro que hay algún secretito o alguna cosa por aquí interesante. A ver. Mira, hay cajas. Pero bueno, tienen cositas. Medalla de Muguri. Una poción. Esto ya está abierto. Vale, sí. Es que esto ya lo probamos. Vale. Pero hay cajas. Mira, mira, mira. Hay algún enemigo para entretenernos. Bien, bien, bien. No tenéis nivel, chicos. Vale. Por cierto. Vale. Espera un momentito. Mejora de arma. A ver. Claro. Tenemos 13 puntos. Y 17 con la espada mortal. A ver. Es que la espada mortal el problema que tiene es que solo tiene dos ranuras. Pero pueden ir combinadas. Es lo bueno. Heredado de un compañero de armas. Dice. Vale. Bueno. Vamos a ver qué podemos trastear por aquí. Anda, mira. Vale. ¿Cambiar de núcleo? ¿Es un núcleo o no? Auto-fe. Ataque mágico más 5 si la vitalidad está al 75 o más. Auto-coraza. Defensa física más 5 si la vitalidad está al 75 o más. Anda, mira. Ataque físico más 6. Pues mira. Esta. Vamos a comprar. Vale. Esta cuesta 6. Tenemos 7. Hay que pensarse muy bien, ¿eh? Esta. Ataque mágico. Arriba. Perfecto. Bueno. Por el momento, sí. No tenemos más. O sea que no podemos hacer otra cosa. Vale. Informe de combate. Comprueba el progreso de los informes de combate. A ver qué es esto. La fauna de Milgar. Vale. 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 Eh... 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 Inventario. Estimulante. Sedativo. La narda. Guante de piel. Accesorios. Materias. Materia. Vale. Cambiamos un poquito. Cambiamos un poquito de equipamiento. Sí, venga. Por ejemplo, aquí. Vale. Esta la quedan todavía algo menos de 200 puntos para subir al siguiente nivel. ¿Vale? Esa la vamos a dejar siempre. La materia eléctrica. 174 de 300. Análisis. No la estoy usando, pero debería. Y Fritz tiene... Al máximo. Vale. Esta no sube. Está mal aparte, por lo que veo. Permite usar. Cubra. Mira, está a puntito de subir la materia curación. ¿Vale? A ver si me saliera algún combatillo más por aquí. Para ganar unos puntos de habilidad para subir las materias. A ver, algún bichillo de estos por aquí. Mira, por aquí. Venga, vamos a meterle una bufacia. Y la ha llegado. Hemos subido de nivel. Uno con su arma. Vale. La haré. Vamos a ver. Ha subido la materia de nivel, ha dicho. Vamos a ver. Ha de usarla de cura. Que estaba ya... Permite usar cura plus. Vale, pero ¿por qué no me ha dejado echarla? Ahí. Si la tengo subida de nivel. Vamos a ver. Cura. Ah, vale. Pasando a la derecha, pasas a cura plus. Vale. Bastante vitalidad. Vamos a echarnos una para ver cuánto cura. 1275. 1275. 1275. Perfecto. Vale. Muy bien. Pues poco a poco vamos haciéndonos con las mecánicas. Que son bastante... Bastante variedad. Por cierto. A ver... Los objetivos hay. Tengo que dar la vuelta. Por aquí. Vamos con Wedge. Por aquí. Por aquí. Vale. Si volvemos aquí y puedo seguir haciendo los encargos. Pregunto. En el mapa. R2. Claro, están los encargos. Entonces, ¿qué es lo que me ha dicho antes, tío? Ah, bueno. Me pone nuevo disponible. Bueno. Los haré, eh. Mira, es que hay estas enmiendas que no me he vuelto a hablar con él. Muy bien. Ya te conseguiré todos. A ver, Wedge. ¿Tú viés aquí? Venga, vamos a ver el video de Jesse. Imagino que nos habrá marcado ya la casa de... Tienda de armas. No, no nos ha marcado nada. Vale, por aquí. Digo, lo mismo nos ha puesto en el mapa la localización de la casa de... De Vicks. Muchos de chicas maravillosas que intentan hacerla grande en el escenario vivan aquí. Así que no estén por ahí, o podrán tener la mala idea. Ah. A ver. Te digo esto para tu propio bien, Clown. Las personas alrededor de aquí le encanta gritar. ¿Saben de Jesse y Avalanche? No, es todo bien. Ellos creen que es una actriz. Oh, y otra cosa más, hermano. Es todo un juego para ella. No te pierdas. A ver. Cotillamos. No he podido evitar la tentación de cotillar un poco. Venga, vamos. Gatos. Hey there bigums, Reggie, Smalls. Brought a new friend to meet you. These little guys are on guard duty today. Okay. Thanks for seeing me home. Really sorry about your ass. It's all good, bro. It's kind of weird when you call me the... Hey, don't be scared. Team Town, he's a big softy. It's okay. It's okay. Good job, guys. Great work. Aw, I miss you too. Oh, big up. We're going to see Jesse. Vamos a ver qué nos tiene que decir Jesse. La actriz, la supuesta actriz. Supuesta actriz. Well, if it isn't Cloud Strife, I was wondering when you'd show up. Without further ado, here you are. Thanks for stepping up, Merc. And now, for the cherry on top. Okay, I get it. I'm letting me breathe. Depends. Mind coming over tomorrow night? My roommate should all be out for a while. Are you seriously that desperate? Just let go already. Only if you promise to come back tomorrow night. Deal? No, we'll be back. We'll be back. But I'll think it over. Really? You'll be back? I'll make a mean pizza. I'll have you know. Marsh, Lush, Black Millie, Red Jelly. I use only the best ingredients. You sound good? Uh, never heard of any of that stuff. Menudo frirteo que hay aquí con la amiga Jessie. Descansa en tu apartamento. Vamos. ¿Dónde me queda el apartamento ahora? Vamos a seguir por aquí. Está hablando de Tifa. Vamos a ver a Tifa. No está, Tifa. Anda. Ah, bueno, claro. Es que la habitación de Tifa era la otra. Claro, claro. Dormir hasta mañana. Descansar. Dormir hasta mañana. Dormir hasta mañana. Sí. Estabas en un tiempo. Solo caminando. Dormir hasta mañana. Estaba en Johnny, por favor. Dio no preocupar. Estaba fuera de la ciudad. Ah, ese amigo. ¿No pensaste de ir a Midgar de alguna vez más tarde, ¿verdad? Bueno, parece que este viejo amigo está en un lugar muy caliente. Hace tiempo, yo pensé que iba a estar ahí para ella. Hiciendo una promesa, así que... No puedo decir que esto es lo que tenía en mente cuando puse eso en ti en el tiempo de cuando. Si quieres hablar, estoy escuchando. ¿Eh? ¿Qué pasa con ti, de repente? Conmigo? Como que estás perdiendo esa lucha. ¿Todo mal? No, de todo. Me gusta. Tal vez Marlene no estará tan preocupado de ti en la próxima vez. Estoy muy feliz de tenerla de vuelta, Cloud. Muy feliz. Es bastante tarde, ¿verdad? Me gustaría más oír, pero... Nosotros deberíamos tener un poco de dormir, ¿verdad? Sí. Buenas noches, entonces. Buenas noches, Tifa. 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 ¡Claude! ¿Qué pasa? ¡Vámonos conmigo! ¡Suscríbete! ¡Nos estábamos preparados para salir cuando estas cosas aparecen y llegan a la gente! ¿Y otros? ¡Ferret y Jussi están aquí, pero ¿cuánto tiempo? No lo sé. ¡Vamos! ¿Estás listo? ¡Lo sabes! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos con Tifa. Equipamiento de materias. A Claude le tenemos listo. Tifa, guantes de piel. ¿No tienes otra cosa? No. Vale. El aro de bronce te lo voy a cambiar por un aro de hierro. ¿Vale? Que da defensa de 16. ¿Vale? Sí. A ver. Eso es. Ah, bueno, que solo tengo uno. No tiene Claude, de verdad. Pues tienes que aguantar. Así. De momento, aguantas así, Tifa. El tema de las materias... Materia de Ifrit, pero la tiene Claude. Así que de momento nada. Pues ya está. Un accesorio. Ah mira, le podemos poner el chaleco. Eso es. Satifa. Perfecto. Pues ya está. Así vamos. Sí, continuamos luchando. A ver qué podemos hacer aquí. Puedo tirar una habilidad, por ejemplo, espiral sesgadora que da a Orius. Qué cagura resonante. Venga, una carga perforante. Bueno, fuera una. Venga, vamos con Tifa. Técnica secreta. Taconazo o Chakra. Venga, Taconazo. Y así lo probamos un poco. Es el mismo. Hay demasiados. Venga, sigamos tirando. Vale. Otro fuera. Venga, moverse a moverse. Hechizos. No. Una de tus materias es alcanzar niveles de serie para permitirte el uso de una versión más potente de su hechizo. Vale, eso ya lo sabíamos. A ver, Tifa no tiene nada. ¿Qué hacemos? Habilidades. Vamos a hacer un análisis. Y así lo probamos. Así voy a try. Vale, análisis fallido. ¿Por qué me dije análisis fallido? No lo entiendo. A lo mejor es que hay un porcentaje, ¿eh? Vale, ahora no tengo nada. Así que... Venga, que ya está. Vamos a meterle un taconazo a ese, venga. Eso es. Muy bien, Tifa. Aumentado la pericia con el arma. Apresúrate, apresúrate al séptimo cielo. Vamos. Vamos. Venga, sigue la Tifa. ¿Vamos? Intentan evitar que lleguemos hasta los demás. Por aquí. ¿Esta? Venga, despacio. Avanza. Móvago de vida. Bueno, apuntamos. Vale, séptimo cielo. Ahí está. ¡Venga, despacio! ¡Venga, despacio! ¡Venga, despacio! ¡Jesse! ¡Varret! ¿Dónde está? ¡Vamos a ir! ¡Vamos a hacer algo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jita! ¡Claude! ¡Vamos! 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 Venga, ahí lo que vamos a hacer es una habilidad espiral sesgadora que da a todos los enemigos. Vale, ya está. Vale. Vamos a lanzar un juro electro, por ejemplo, a este bicho. A ver si le hace algo. Parece que no le hace nada. Venga, una carga perforante. Ahí. Está transformando. ¡Vamos! ¡Quieta! ¡Por él! Y ahora, cuando estás en el aire, el tacón hace. Muy bien. Ahí está. Está haciendo algo raro. Vamos a ver si el hielo sí le hace algo. Por probar. Venga, la avisamos. ¡Venga! ¡Chela! ¡Ah! 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 Un ratonazo. ¡A la que quita la mitad! Ahí está. Ya tenemos. Vale. Y ahora cuando te meto... ¡Pedilo! ¡Ah! ahhh! ah! 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 eh! clawk! cuidado! mira, cambia! eh! muerete! 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 ehhh! no, gafia! a ese no! a ese! a ese! a ese! vale, tranquilos, tranquilos, tifa, tifa, échate, tifa, una otra poción para curarte vale, ahí está ahí está vale, 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 vale parece que será como una especie de líder y al tumbar al líder los demás se apartan jessie 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 me y las dos ¿Qué pasa? ¿Qué haces con tu pierna? ¿Tienes que hurt? No casi tan bien como el confinamiento que todos están haciendo. Pero aún así, creo que deberías evitar que... ¡Me está bien! Eso es suficiente. Te salió, Jessi. ¿Qué es la misión? Ya nos enviamos a Biggs en, ¿verdad? No te dirías que te pensas de llamar. No, tenemos eso. ¿Qué es lo que te hace? Si te necesitas alguien para levantar, yo soy tu hombre. Ok, así que aquí es lo que... Voy a necesitar un rato. Considera que se hagan. Bien, chicos, el sol está en. La misión está en. ¡Vamos a levantar un poco de ayuda para mí, ¿vale? Escucha, Wedge. Necesito que te quede de vuelta y guarde el enfrente de casa. ¿Qué? Pero yo estoy en la salud perfecta. Lo que te hace la decisión perfecta para mirar a la gente y Marlene. ¡Buenotos! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Buenotos! 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 Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, equiparnos bien, porque por ejemplo en el caso de Tifa necesito un mejor equipo para ella, así que vamos a ir a la tienda. Personajes que han abandonado el grupo. En cualquier momento puedes cambiar el equipamiento a los personajes que han formado parte del grupo al menos una vez, aunque ya la hayan abandonado. Esto te permite distribuir los accesorios y materias en tu posesión entre los miembros del grupo según te convenga en cada situación. Vale, entonces ahora voy solo, ¿no? No, viene Tifa conmigo, ¿no? Vale, bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar la tienda de objetos. Sí, nos pasaremos. Vamos por aquí. Pues hay que comprar algunas cosillas. Vamos a equiparnos bien, ¿eh, chavales? Que viene una misión importante y hay que equiparse bien. Por aquí. A ver. Bueno, venga, veamos a ver si es cierto. A ver, tiene algo... ¡Una materia! Tiene, nueva. La materia purificadora. La materia purificadora. Permite usar magia que cura los estados perjudiciales. Esta está bien, ¿vale? ¿Cuánto yo tengo? 2600. A ver. Tengo dos, 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 dos. Venga, vamos a comprar esta. Sí, una. Vale. Y en objetos tendrás lo de siempre, ¿no? Vale. A ver qué podemos vender. Armas y protección. La pulsera astral este... Sí, vale, me permite engarzar dos materias, ¿vale? Pero es que tiene una mierda de defensa, tío. No me interesa. Voy a vender algo por aquí. Mira, tengo 31 pociones. Vamos a vender... Por lo menos 15. 9. Pues venga, 9. Hemos sacado algo. Ultra pociones no. Con las de fénix tengo 7. Me las pagan a 150. Voy a vender dos. Sí. A ver, antídoto para el veneno. Mira, las granadas estas. 200 puntos de daño. Es que las vendo todas. Bueno. Bueno. Vale. Y antídoto no han sido tantos. Vendo tres. Vale. Vamos a la tienda de armas ahora. Venga, ven para acá. Hay que buscarle un aro como Dios manda a Tifa. Vale. Y no sé si Barra se unirá a nosotros también. Así que debería comprar uno más. La tienda de armas estaba... No. Ahí. Vale. Ya me voy haciendo un poco con el entorno y tal. Ya se va notando que... Pues eso, que hemos invertido ya en nuestras orillas. A ver, nuestro amigo el armero. Perfecto. A ver qué tienes para comprar. Armas y protección. Pues un aro de hierro que necesito para... Tifa. Vale. Y ahora voy a vender... Espera. Antes de nada... Se lo voy a equipar. Tifa. Te vamos a poner... El aro de bronce no lo quiero. Le vamos a poner... El aro de hierro. Eso es. Vale. Y... A ver, qué más por aquí. Aro de hierro, aro de hierro... Luego Barret. Barret lleva aro de hierro. Vale. Entonces los aro de bronce me puedo deshacer de ellos. Porque además no valen para nada. Muy bien. Eh... All right, Merc. What are you in the market for? Venderte los aros. Que es lo que voy a hacer. Armas y protección. Anda, ¿no me deja venderlos los aros? No me deja, tío. Venderlos. Lo único que me deja vender es esto. El... ¿Dónde estaba? La pulsera astral. Que me dan 800. Es que tiene una mierda de defensa, tío. Lo que pasa es que nos deja meter dos materias. Bueno, la voy a vender. Sí. Fuera. La compré y luego no la he usado. Así que fuera. Eh... Vender nada. Vamos a comprar... A ver si hay un arma para Tifa. Pendientes. Magia 5%. Espíritu 5%. Esto de pendientes del Fénix no está mal. No está mal. ¿Vale? Autolaza. Lo voy a decir. Si me tumban, lo tendría. Vale, pues nada. De momento la va. Así nos vamos. Vale. Y por aquí no hay nada más. Bueno, pues ya por lo menos Tifa. A ver. Entremos. No. Entremos ahí. Equipamiento y materias. Tifa. Echale con Tifa la lleva. Aro de hierro. Vale. Vamos a engarzar. Tifa lleva. El chakra este. La habilidad chakra. Que cura el estado veneno y restablece vitalidad. En ropa. Es que tampoco lo veo muy... De momento la voy a quitar. La quito, sí. Ella tiene la materia gélida. A ver. Mira. La curación está en nivel 2. Pero la tiene Cloud. Vale. Purificadora. Estados alterados. Esto me vendría bien. Vale. Y luego... Una Ignea, por ejemplo. Protectora. Permite usar barrera. Esto también nos vendría muy bien. No, le voy a poner la Ignea. Vale. Tiene 86. Esta que la lleva. Que la lleva puesta. Esta la tiene... No nos dice que la lleva puesta. A ver. Estoy mirando. Esta... Ah, la tendrá Barret. Vale. Bueno. Pues le vamos a poner... La eléctrica. Esta la tiene Cloud. Vale. Venga. Esta. Que no la tiene ninguno. Pero bueno. Eso es. Vale. Perfecto. Pues ya así estamos. Muy bien, amigos. Pues antes de irnos a partir la visión. Yo lo que voy a hacer es acercarme. A ver. Nos dice... Que nos tenemos que dirigir a... ¿Dónde? 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 Hasta la estación de la barrera del sector 7. Vale. Pero eso lo haremos ya en el próximo capítulo. Yo me despido ya. Seguimos el próximo día. Nos espera una visión interesante. Mandaros un saludo. Y agradeceros que hayáis estado apoyando el canal. Como esta visita. Como siempre os digo. Gracias por pasarlo, chicos. Nos vemos.